Hace tiempo que a mis ojos no llegaba una lágrima Hace tiempo que perdí tu corazón Sin embargo, hoy sufro por tu ausencia Corazón, corazón, ¿dónde estás? Amor mío, sé tanto por que fuiste Corazón, me dejaste, soy triste Y hoy precisamente estoy llorando A pesar de tanto tiempo que ha pasado Ven, amor Estoy sufriendo por ti cada instante de mi vida Mi corazón te vuelve a llegar al nuevo día Esperando que vuelvas y tú, tú no estás aquí Ven, amor Estoy sufriendo por ti cada instante de mi vida Mi corazón te vuelve a llegar al nuevo día Esperando que vuelvas y tú, tú no estás aquí Ven, amor Estoy sufriendo por ti cada instante de mi vida Mi corazón te vuelve a llegar al nuevo día Esperando que vuelve a llegar al nuevo día Esperando que vuelvas y tú, tú no estás aquí